Adentro Allí te estaré esperando Un patio bien regadito Cuando es callar la guitarra Mientras viva alguien en su sitio El viejo te está esperando Con su corazón de amigo Sos baldo, madera dura Guarda en tu alma la copla Esas que te han heredado Tus hijos cuando te nombran Te canto esta chacarera Protégeme con tus sombras Vamos viejo todavía Seguí firme en tu camino Y hoy tu corazón golpea Como golpeaba de niño Hoy sos un árbol maduro Yo tu retoño prendido Que venga la segunda Adentro Cuando te ha golpeado el tiempo Veo en tu rostro curtido Caminante de los montes Buscador del pan bendito Aquel que nunca ha faltado En el mantel de tu nido Es el destino del hombre Quedarse solo en la vida Como la herida que sangra Con el tiempo cicatiza Como el tizón que se enciende Termina siendo ceniza Que el tiempo pase en silencio Dejando huellas encima Tu arruga y en tu frente Tu pelo blanco ceniza Que Dios siempre te guarde En el umbral de mi vida Vamos viejo todavía Seguí firme en tu camino Que hoy tu corazón golpea Como golpeaba de niño Eso sos un árbol maduro Que hoy tu retoño prendido Porque amanece muy triste Me dan ganas de llorar Como no quieres que llores Y no me puedo olvidar Ay, 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 mi santiagueña Cada vez te quiero más Hago lindo amor nuevo Llega cuando es ocasión Si por pobre me desprecias Digo que tienes razón Donocita santiagueña Te llevo en mi corazón El patio y el algarrobo Sombrita para gozar Aroma de la empanada Cuando se acaban de hornear Seguro que en árbol solo Ya comienza el carnaval Que viva todo Sanqueago Bueno, ahí estoy con mi primo Eddie A la izquierda Y sus dos hijos Walter en el medio Y Fernando en el costado No ha ido muy bien En la cacería Muchas perdices Ahí hay como 20 más o menos Entre perdices y Martineta Y bueno, no sé qué va a decir Indiana Jones Ahí está en el medio Con el sombrero ese No sé si es de Indiana Jones O de MacGybra Este, ¿cuántos tiros has hecho? Como 20 20, ¿y? Bueno, fue un 50% 50% Un 50% Bueno, el otro, el hermano ¿Cuánto? Tabaquera liviana ¿Eh? Ha quedado con la cartuchera Liviana, pero Pero un fin de bastante Bueno, bueno Y el padre ¿Qué dice el padre? Yo como siempre Como de costumbre Sí, le pega un baile a los hijos El padre Baile Sí Baile corto y sin música Sin música Bueno 18 tiros, 18 pies Y el caño está doblado De la escopeta Está rojo vivo Todavía lo están enviando ahí Bueno Está dedicado para José Luis Con su perra Doberman Bueno, como ven amigos Hay muchas perdices Muchas perdices Había muchas Muchas hemos casado Y le dedicamos a todos los amigos del foro Como siempre Y ahí está el dueño de la casa Rubén Campo Que vamos a volver, ¿no? Sí Vamos a volver Y la señora no quiere salir Pero hace unas tortillas Espectacular ¿A la señora? Bueno, ahí está la señora No, no, no Pero ya vamos Ya vamos a volver Muchas perdices Hemos descubierto un campo nuevo Y hemos hecho muchos tiros Y nos ha ido muy Pero muy Muy bien Así que Mostrarle cómo es De ropa a mi hermano Cómo todo A ver A ver, a ver si se ve Nada de soja Bueno No, al contrario Todo es fina Nada de soja Bueno, a ver si la próxima cacería Podemos firmar ahí Este Con los perros En un campo Bueno Nos vemos ¡Gracias!